Tengo mi top de artistas, así que yo escucho religiosamente a Ariana Grande, como ya la he mencionado como 20 veces en esta entrevista. Y también me gustaría mucho colaborar con Rihanna. Hola amigos del Capitalino, soy Omar Mendioro y la verdad estoy muy emocionado de poder platicar con Lua. La Cruz, ¿cómo estás? Hola Omar, bien y tú, muy feliz de estar aquí. Feliz, emocionado, porque vamos a hablar de algo que realmente me hace sentir cosas, que es un nuevo sencillo que se llama Di que sí, así que cuéntame un poquito de qué va esta nueva composición. Bueno, Di que sí es mi nueva guaguita, mi nuevo bebé que salió recién a la luz, ahora en mayo, y es un drill. Es siempre pop, porque yo soy súper pop, todo lo que yo haga va a ser pop, pero sí es una canción muy personal porque la escribí acerca de cómo yo me relaciono con el mundo, de que soy una persona súper complaciente y me pierdo en ese proceso de tratar de complacer a la gente. No me escucho a mí misma un poco. Nada, es una autocrítica, una reflexión hacia mi forma de ser y me ha traído muy buenos resultados personalmente porque ahora lo veo y como que lo trato de mejorar. Antes como que lo ignoraba. Vamos a decirle una introspección hacia tu vida para que la gente pueda dar a conocer cómo es lo que tú piensas, cómo es lo que tú sientes, lo que quieres compartir con el público, ¿o me equivoco? Di que sí. Ajá. Di que sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que por eso también lo elegimos un poco como el primer single porque es algo bien personal. Entonces creo que es una buena forma de que me empiecen a conocer cómo soy yo. Y me pregunto, aprovechando que así se llama el sencillo, ¿tú eres de esas personas que siempre dice sí o que siempre dice que no? Bueno, de eso se trata la canción un poco. Sí, soy una persona que siempre dice que sí, pero ya no tanto. Claro, soy muy complaciente y la canción igual habla como di que sí para matar mi ansiedad porque también me pasa mucho que como que o me daba mucha ansiedad, ya no tanto, pero me daba mucha ansiedad cuando la gente o se enojaba o no sé, como que dependía mucho del estado de ánimo de otros y eso me hacía muy mal y me di cuenta de eso también un poco con el proceso de creación y de composición de esta canción. Entonces, bueno, ya no, estoy mejorándolo cada día, es un poquito difícil de arreglar porque es un hábito de toda la vida, pero claro, ahí estoy. Ahora soy más o menos. Ahí vamos mezclando entre el sí y entre el que no. Algo que resulta y que me llama mucho la atención es estas influencias que tienes del pop. Vamos a decirlo así porque actualmente muchos cantantes han ido como por el regional mexicano o el urbano, pero tú decidiste usar el pop y te pregunto, ¿por qué este género en específico? Ay, porque es lo más auténtico que puedo entregarle al mundo. O sea, yo soy, siempre he escuchado pop toda mi vida. Yo primero recuerdo de tener un cassette, así de antiguo, de Britney Spears o escuchando a Shakira también bailando con mi hermana cuando éramos muy chiquititas ahí en el living o nada. Sí, yo creo que por eso, por lo que es lo que más escucho también, siempre pop. Ariana, Rihanna, todo así. Entonces yo creo que como es lo más auténtico, es lo que tiene que ser. Entonces podemos decir que tus influencias musicales evidentemente es el pop, pero ¿qué prefieres más, como el pop, vamos a decirlo en español, o el pop en inglés? Bueno, yo siempre fui muy de pop en inglés, o sea, soy muy de pop en inglés. Mi referente es Máximo, Ariana Grande es como ya no la amo. Y siempre fui muy de inglés, pero estos últimos años me he ido acercando mucho más a la música en español, también tiene mucho que ver el movimiento urbano ahí, que ha tenido un boom muy grande. Y también eso me ayuda mucho a componer. La forma que tienen de relatar, de contar las cosas, se me hace más real a mí, como que es como un diálogo más cotidiano. Eso me ayuda a componer. Entonces, claro, yo soy de muy inglés, pero últimamente sí, mucho español también. Por lo que me has estado diciendo, siento que te consideras una persona melómana, que le gusta mucho la música, o me equivoco. Me encanta la música, me encanta, pero sí soy súper obsesiva. Soy de esas personas que me gusta una canción y la escucho hasta que me aburre. Entonces, eso me juega un poco en contra, porque escucho menos música de la que debería. Entonces, igual trato y siempre estoy escuchando, por ejemplo, el descubrimiento semanal, qué sé yo, para ir abriendo mi obsesividad, por ejemplo, con Ariana Grande. Y entonces, ya como una cantante ya profesional, te pregunto, ¿para ti qué significa la música? ¿Para mí qué significa la música? La verdad que para mí la música es todo en este, sobre todo en este momento de mi vida, pero la verdad es que es una compañera, más que nada. Siempre ha sido una compañera. No sé, momentos en los que estoy feliz, en los que estoy triste, en los que estoy arreglándome para salir. O sea, me siento, me provoca meterme en un mood cuando escucho música. Y eso acompaña harto. Yo creo que, sí, me ha ayudado en muchos momentos de mi vida también. Yo creo que como a mucha gente, escuchar música, escuchar que hay alguien que le pasa lo mismo. Y bueno, ahora en este momento de mi vida soy yo la que está escribiendo canciones para ojalá llegarle a alguien y poder acompañar. Finalmente, bueno, no finalmente, sino más bien tú representas como esos sentimientos que a muchos nos suceden. En tu caso, por ejemplo, yo también soy una persona que nunca sabe decir como la palabra no. Y me siento muy identificado con tu canción. Y te pregunto, ¿cómo fue que nació esta pasión, este amor por la música? ¿Cómo se vio? Bueno, primero, qué lindo que te haya llegado mi canción. Que de verdad es como algo igual que yo pensé que era súper específico, pero obviamente hay mucha gente que le pasa lo mismo. Y mi pasión nace con, bueno, desde chiquitita, mi hermana grande, por ejemplo, cantaba todo el día. Y a mí igual me gustaba mucho la música, pero yo siempre le copiaba en todo. Y esto era tan personal, algo que me gustaba tanto, que yo no quería decir que también quería ser cantante porque le iban a atribuir a que yo le copiaba. Pero, claro, nace desde muy chiquitita, desde mi mamá, que tocaba el piano y nos metía a clases de piano también, de canto. Ha sido algo inculcado igual por mi familia. Todos somos súper artistas, pero, claro, desde muy chiquitita, desde ahí nace. Sabemos que ese sencillo va a formar parte de un próximo EP, entonces me gustaría mucho que nos contaras cómo fue que nació esta idea de hacer el EP, qué es lo que, bueno, si nos puedes decir, obviamente, sin hacer mucho spoiler, qué es lo que podremos ver en este EP, qué es lo que nos vas a regalar a nosotros, tu público. Ay, este EP nace en más o menos pandemia. Partimos con una búsqueda de sonido con mi productor DJ Beatman, que es un excelente productor, ha sido un mentor para mí en la música. Fuimos buscando un sonido porque él me dijo que quería trabajar conmigo y aprovechamos la pandemia para crear, para darnos el tiempo que todos teníamos de explorar sonidos y eso, y entonces ahí nace el EP un poco, por lo que este EP es muy ecléctico, tiene un poquito de todos los géneros, o sea, no todos, pero de varios, y nos entretuvimos más que nada. No fue como un, hagamos un EP pop, que sea no sé qué, sino que fue, hagamos música, y esta búsqueda que teníamos y esta llegada que tuvimos a este concepto, a esta identidad, une todo el EP. Igual uno puede ver también en el EP la búsqueda que hacíamos, como de probar con distintos sonidos, distintos géneros, y está muy entretenido. Pese a que me has dicho que va a tener distintos géneros, ¿va a tener como una narrativa? O sea, ¿vas a querer como contar una historia con este EP? Yo creo que la tiene más inconscientemente por el proceso que te digo, como de búsqueda también mía personal, como fue un EP que se hizo a través 2020, 2021, incluso 2022, tiene un crecimiento mío también ahí metido, en varias de las canciones, entonces uno puede ver más o menos mi crecimiento, y bueno, ahí ya habrán sorpresitas, para más adelante hay que vayan viendo lo que va saliendo. Supongo que por el momento no nos puedes dar nombre del EP, o me equivoco. No lo tengo claro, pero espero que no lo voy a decir por si acaso. Vamos a guardar el secreto, porque la verdad es que queremos verlo, queremos emocionarnos con ese nombre, que yo siento que le vas a dar un nombre que va a ser idéntico a tu carrera, algo que nos va a maravillar, algo que nos va a sorprender, algo que vamos a decir, esta es la esencia de esta chica, o me equivoco. Sí, no, de todas maneras tiene un nombre que tiene mucho significado para mí, no es un nombre aleatorio, es algo que también tiene mucho sentido con quién soy, con la narrativa también un poco del EP. ¿Y en ese material vamos a encontrar alguna colaboración, algún dueto con algún artista? ¿O también es cierto? ¿La verdad? No, no, como te digo, este EP fue un proceso de búsqueda muy personal, entonces fue más mío que de nadie, o sea, estoy ahí yo haciendo mi búsqueda. Pero si tuvieras la oportunidad de colaborar con algún artista, vamos a decirlo así abiertamente, ya sea que esté vivo, que esté muerto, ¿con quién sería? Uf, tengo mi top de artistas, así que yo escucho religiosamente Ariana Grande, como ya la he mencionado como 20 veces en esta entrevista, y también me gustaría mucho colaborar con Rihanna, siento que es una artista que lo que toca lo hace, o sea, todo lo que hace es impecable. Y nada, en español, por ejemplo, me gustaría mucho Shakira, hoy en día en México Dana Paola, Belinda, me encanta también, de Chile también, Denise, Denise Rosenthal, Mon, bueno, muchas, muchas colaboraciones soñadas, pero sí, así como si tuviera que elegir una, yo creo que elegiría a Rihanna, o a Rosalía, Rosalía no se me puede olvidar. Ok, hablando un poco de eso, de que este proceso que nos has mencionado, hace cinco años, ¿te imaginaste donde estás ahorita? ¿Pensaste llegar hace cinco años? Yo creo que sí, pero no así como segura de dónde iba a llegar, pero sí soñando todo el tiempo, yo soy una persona que sueño mucho despierta, antes de dormir, me pongo los audífonos y sueño, y sobre todo cuando era más chica tenía así como todo el día soñaba con esto, entonces como que sí me he visto en este lugar, me he visto antes en mi cabeza, pero así tenerlo en serio, obviamente nunca, nunca pensé que tan rápido, para mí se me ha pasado súper rápido, estar aquí ahora con esta tremenda oportunidad y nada. Y ahora, bueno, ya volvimos al tiempo, pero ahora vamos para adelante, ¿cómo te ves en cinco años? ¿En cinco años? Uf, bueno, yo soy una, yo sueño en grande, así que esperemos que teniendo una gira mundial, o sea, si vamos a soñar, hay que soñar en grande, porque si no, ¿para qué o no? Exactamente, una gira mundial, ¿cómo qué países te gustaría visitar en la gira? Uf, o sea, me encantaría todo Latinoamérica, obviamente México, ahí yo creo que sería, partiríamos en México, o en Chile, por ahí, irme a Estados Unidos, a Europa, me encantaría ir a Japón, nada, mundial, realmente mundial. Oye, estás siendo como un pilar de la música, nos has mencionado con anterioridad que tú creciste con música, y te pregunto, ¿cómo ves la industria musical de mujeres actualmente? Porque sabemos que desde hace mucho tiempo la música fue nominada por los hombres, por distintos géneros que usaron los hombres, pero se ha hecho un boom mundial, vamos a decirlo, con Shakira, con Thalía, la Rosalía, que tú mismo lo dijiste, ¿cómo ves esta industria musical que ya está siendo nominada por mujeres? Uy, veo, nada, muy esperanzadora, la verdad, si bien, obviamente, yo creo que la industria sigue siendo más o menos dominada por hombres, las mujeres que están saliendo ahora son muy power, tienen una identidad súper fuerte, Shakira está en el juego hace nada, muchísimo tiempo, y sigue ahí, o sea, dándole y siendo un ícono, y creo que es muy lindo lo que está pasando ahora, que yo veo también muchas colegas como emergentes tirando para adelante y que siento que esto se va a equiparar en un tiempito más, o sea, ya estamos como todas, nos abrieron un poco el camino, las primeras artistas y estamos aquí todas dando cara. Oye, ¿y qué mensaje le podrías dar a esas niñas, esas jovencitas que a lo mejor sueñan con hacer música como tú, que esperemos y estoy de hecho seguro que se han inspirado por tu música, por esta canción que nos has demostrado y que han dicho, yo quiero ser, no como ella, pero yo quiero cantar como ella, quiero que la gente sepa quién soy, quién soy, que pueda dar a conocer mi voz, ¿qué mensaje les darías a ellas? Bueno, desde mi experiencia, yo, me dio mucho miedo al principio, es porque yo estudié música, me daba miedo, estudié música, lo que podría pasar y qué sé yo, por más cliché que suene, sigue tus sueños, porque en ni un otro lugar te vas a sentir feliz como lo vas a hacer siguiendo tus sueños y algo que me ha servido mucho a mí que yo lo aplico en todo lo que hago es, haz las cosas con miedo, dale mismo si te da miedo, lánzate igual, el miedo, si esperas a que se te pase el miedo, quizás nunca lo vas a hacer y si lo haces con miedo, vaya a superarlo más rápido que esperando a que se te pase el miedo o esperando a estar listo, ese es el mayor consejo que yo creo que, y que yo hubiera apreciado escuchar, haz las cosas con miedo. Es un gran mensaje, la verdad es que yo lo valoro, al igual que todos nuestros oyentes, lo vamos a guardar en nuestro corazón y lo vamos a hacer, ¿no? Hacer las cosas con miedo porque es la única forma en que se nos puede vencer o me equivoco. Sí, totalmente, si no, no estaría aquí hablándoles si no me hubiera lanzado nomás ahí con miedo, pero haciéndolo igual. Loa, finalmente, ¿qué viene para tu carrera en corto y mediano plazo? Vamos a ver alguna presentación que tengas aquí en México, ¿cuándo lanzas el próximo sencillo? El próximo sencillo se lanza el 7 de junio, nada, no les puedo decir mucho de ese sencillo porque todavía falta un poquito, pero estoy muy entusiasmada por el lanzamiento ya y en cuanto a mis presentaciones, bueno, voy a presentar acá en Chile el sábado y espero ir a México de aquí a fin de año sí o sí, presentar, ojalá conocernos, nada, ojalá poder hacer promo allá, girar, tocar todo lo que se pueda y conocer a mi familia allá de Universal que todavía no los conozco en persona, yo feliz de ir allá. Pues aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos, la verdad es que esperamos tenerte aquí, no solamente en México, sino con nosotros en el capitalino de manera presencial y poder platicar más sobre estos temas que la verdad yo estoy muy emocionado de poder escuchar. Lua, muchísimas gracias por esta plática, por esa entrevista, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Ay, muchas gracias Omar por la entrevista. En redes sociales me encuentran como Lua La Cruz, Lua es como Luna sin N, Lua y La Cruz, todo junto con Z. Y por favor, una invitación a su público del capitalino para que no se pierda ese sencillo que les hará reflexionar y a pensar si sí o no. Bueno, a todo el público del capitalino que han invitadísimo a escuchar mi nuevo single Dí que sí, yo soy Lua La Cruz y nada, muchas gracias al capitalino por tenerme aquí. Muchísimas gracias. Gracias Omar.